Hola, buenas tardes para todos. Hoy ha sesionado la legislatura de Tucumán en lo que ha sido la última reunión ordinaria de este año 2015. Durante el encuentro, los parlamentarios en el recinto aprobaron el proyecto de ley oficial que prevé modificaciones al Código Tributario para elevar alícuotas y créditos fiscales para los sectores productivos y financieros y además eliminar exenciones para asociaciones civiles que obtengan ingresos de actividades comerciales. También vamos a hablar de deportes porque después de perder en la final del Mundial de Clubes en Japón, River regresó al país y lo hizo en silencio. Ahora el DT de Marcelo Gallardo comienza a gestar el nuevo River Plate. Con estos y otros temas estaremos a partir de las 8 de la noche. Los esperamos en División Noticias. Gracias. ¡Gracias!